Muy amable, muy buenos días para ustedes, Jimmy, y para todos los radioescuchas que sintonizan la emisora de ustedes y para el país en general. Nació en Medellín el 13 de agosto de 1938. Inició en 1965 con la apertura de su primer almacén en San Victorino, en Bogotá, llamado La Camisita. Cuenta hasta la fecha con más de 100 establecimientos en Colombia y Centroamérica. Se trata de don Arturo Calle, el empresario más importante de moda masculina en Colombia. En el sistema informativo Inray, el imparcial, un invitado. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a don Arturo Calle y de esa entrevista extraemos los puntos más importantes de cómo su empresa se está moviendo en la actualidad por cuenta de la pandemia, pero también del empresariado de la industria y del comercio en general. Aquí están las opiniones de don Arturo frente a la situación que vivimos actualmente. Bueno, la vida mía ha sido el don de la paciencia, el crecimiento. Comencé, como lo sabe el país, en unos 6, 8 metros. Hoy en día son más de 150 mil, más de 100 almacenes en la parte nacional y algo en la parte internacional. Mi educación respecto a lo que aprendí en mi casa fue la honradez, ser transparente, no engañar a nadie. Y no tengo afán en esta vida de la riqueza. Hemos crecido lentamente sin afanes. Históricamente la empresa Arturo Calle siempre ha sido próspera, pero lamentablemente por cuenta de la situación actual, don Arturo siente que el obstáculo más importante de su vida lo está viviendo ahora. ¿Cuál es el obstáculo? El actual, donde una empresa que no paga arriendos, no paga costos financieros, perdón, no tiene costos financieros, ya hoy en día tiene activos, pero no tiene líquides. Hoy en día las empresas serias responsables del país, muchísimas, cientos y miles, tienen activos, repito, pero no tienen líquides. ¿Qué nos pasó? Muy sencillo, teníamos una caja, una caja bien donde habían unas utilidades del año 2018 y del 2019, entonces estaba esa cartera llena, pero cuando usted comienza a sacarle y a sacarle y a sacarle, ¿por qué? Porque hay unos gastos fijos, como es pago de administración en los centros comerciales, servicios, pago de impuestos, pago de prediales, pago de personal, etc. Pues usted saca y saca. Y si no le entra y no le entra, pues terminó todo lo que tenía. Primera vez en mi vida que tengo angustias, que estoy preocupado como la mayoría de los empresarios del país. La mayoría, ninguno, por no decir todos, pero casi ninguno, tiene liquidez, tienen activos. Esos activos están en cartera, en materias primas, en productos terminados. Otros también tienen finca raíz, pero la situación del empresariado serio colombiano es demasiado grave, muy crítica. Y lo otro es que el país se nos está volviendo un país de una economía informal, de economía informal no genera impuestos, no genera IVA, no genera impuestos y comercio, no genera empleos que sean fijos, empleos donde la persona tenga una seguridad social, unas prestaciones, unos puestos fijos permanentes, etc. A mí me preocupa mucho el que eso nos está volviendo el país. Ya hablan de que la informalidad está entre un 55 y un 60%. Y ahora con lo que estamos en este momento de recesión y de desempleo, la vamos a aumentar. Don Arturo Calle hace referencia a lo que puede ser el futuro de los comerciantes y de los centros comerciales por cuenta de la situación actual. Yo veo muy preocupante cómo el comercio organizado y los centros comerciales del país, que son unos 200, las angustias que van a atravesar son impresionantes. Y le cuento, nada raro tiene que existan centros comerciales donde los comerciantes no van a poder pagar la administración. Entonces, ¿de dónde saque el centro comercial para pagar sus gastos de personal, de aseo, de vigilancia, de administración, de agua, de luz, etc.? Si no hay la plata, pues llegan y dicen, tenemos que cerrar. Y eso me tienen muy preocupado que de pronto comiencen a haber centros comerciales que los cierran porque los comerciantes no pueden pagar la cuota de administración. A los tiempos difíciles por cuenta de la pandemia, también hay que tener en cuenta los pagos de impuestos en Colombia, que son muy altos. Es que según las estadísticas, solo 13.500 colombianos, llámese empresas, llámese contribuyentes como personas naturales o llámese grandes contribuyentes. El 70%, lo dicen las estadísticas, lo vi la semana pasada en la prensa. Sobre esos 13.400 recae el 70% de la economía del país. Entonces, eso me parece gravísimo. Son los contribuyentes en un país de 50 millones de habitantes. ¿Qué sucede? Que la evasión es muy grande, impresionante. En Colombia, el que no evade, dicen muchos, don Arturo, si no evado me quiebro. ¿Por qué? Porque según estadísticas, Colombia es el tercer país del mundo donde se pagan más impuestos. Y para mí, Arturo Calle, que yo sí lo siento, yo creo que puede ser el segundo. Entonces, es un país que tiene que volverse justos en los impuestos porque son unos impuestos altos, indudablemente. Entonces, el Estado colombiano tiene que optar por dos cosas. Una, por seguir en esta situación que se está volviendo ya incumplible para muchos. O decir, voy a poner impuestos justos que todos los contribuyentes puedan pagar. Y así como los tuve durante 3, 4, 5 meses en esta situación de cero salidas, solo en sus casas, reclutados todos, pues también puede exigirle a los contribuyentes. Entonces, señores, el país es de todos, el país tiene un gasto, entonces todos tenemos que contribuir y punto y hacer que todos paguemos, pero con impuestos justos. Pero eso cuando son el 70 o el 75% las estadísticas, no lo dice Arturo Calle, las estadísticas de que esos son los impuestos, pues el contribuyente dice, yo eso no lo puedo pagar, así de sencillo. Entonces, necesitamos impuestos justos y contribuyentes justos. La pandemia, los impuestos altos y para completar el tema de corrupción, tres grandes problemas que le hacen daño a nuestra sociedad y a nuestras empresas. Un país donde el mejor negocio es la corrupción, es un país muy difícil. La corrupción en Colombia debe de dar cárcel, mínimo de 30 años de cárcel. Ah, que eso es mucho. No, no es mucho. Usted no sea corrupto y eso no es problema. Pero al corrupto le parece mucho. Claro, no sea corrupto y no va a pagar un día de cárcel. Pero eso pues, con esas pavas de meses y de pocos años de cárcel para los corruptos que se están llevando el país, eso es una infamia. Este país tiene que ser manejado con una seriedad total en el aspecto de la justicia. El Congreso, los señores de las cortes, todo, tienen que sacar normas fuertes. Pero no podemos seguir siendo patrocinadores de la corrupción con cárceles de 5, 6, 7 años. Otros en unas cárceles con prebendas, otros en sus casas. Uno porque viene de gente muy bien, ustedes y muchos colombianos. O si no el mejor negocio, como dicen muchos, es ser corrupto. Y resulta que la corrupción no paga. La corrupción no lo lleva a uno a ninguna parte. Pero eso hay que castigarlo fuerte, que se sienta la justicia, que se sienta el que hay una justicia y unas normas justas fuertes. Y verá que acabamos con todas esas sinvergüencerías. Este país no puede seguir siendo así porque no va a ser viable. La miseria que vive Colombia es impresionante. Es un país de unos 30 millones de colombianos que son pobres. Y hay unos 15 o 20 regulares. Y unos pocos de una capacidad económica más alta. Y pare de contar. Pero este es un país con una pobreza que da tristeza. Es que solo los que conocemos, los que hemos visitado los barrios pobres, los que hemos tenido agricultura en departamentos como en el Quindío, donde hemos visto la pobreza de los jornaleros, los que trabajamos en la parte del maizalena medio, y vemos los trabajadores cómo viven de una pobreza total, excepto aquellos que tienen patrones excelentes, como somos nosotros, la familia Calle. ¿Cómo visitamos Cusacá o Chusacá? En fin, eso en el sur de Bogotá, con una pobreza y una miseria totales, esos barrios, unos hechos en unas tejas, el entorno de la vivienda, unos cartones y unas tablas y unas latas. No, este país tiene que cambiar. La corrupción no se puede seguir apoyando mientras hay esta miseria. El ayudar a los demás hace parte del éxito de don Arturo Calle. Arturo Calle, desde hace más de 50 años, tiene una fundación. Me siento orgulloso de esa fundación. Es una fundación que hace una labor social divina desde todo punto de vista. Y eso le costa a todos los que me pueden estar escuchando. Yo soy un colombiano que quiero este país. Lo que tengo se lo debo a este país. Don Arturo cree que es el momento de cerrar la brecha social que existe en Colombia. Una desigualdad que, si no tiene un cambio, no va a llevar el país a un futuro positivo. Me duele ver este país en la infamia que hay desde todo punto de vista de muchos conceptos y ver cómo la gente se muere de hambre. Ver cómo la gente para ir a su trabajo se gasta ir y regreso cuatro, cinco y seis horas. Este país hay que cambiarlo, pero con democracia. Porque la izquierda no lo lleva a uno a ninguna parte. La dictadura no lo lleva a ninguna parte. El ser un señor que llega a la presidencia y es el dueño de un país, como vemos el entorno en otros países alrededor, esa no es la solución. La solución es que los colombianos, que un país sea muy bien administrado, que se acabe tanta informalidad, que se acabe la corrupción, que se acabe el contrabando y que nosotros, los colombianos, seamos ejemplares en pagar unos sueldos nobles, ejemplares en prenderle la mano al que nada tiene y todo lo necesita. Si no cambiamos este país, vamos a ver la situación, que van a tener que vivir todos aquellos que no quieren cambiar desde ningún punto de vista, van a ver las consecuencias del país. Lo triste es que lo que somos, los que somos buenos, también nos va a tocar, por la irresponsabilidad de los malos, vivir en un país con unos problemas muy grandes. Sobre lo que podría pasar con el futuro de su empresa, sus trabajadores y su industria, don Arturo prefiere ser prudente. Esa respuesta no te la tengo ahora, te la puedo tener cuando verdaderamente se abran todos los almacenes, miramos que nuestras ventas en los gastos, tenemos la ventaja de que no pagamos ardiendo, donde pagáramos ardiendo la empresa ya no sería viable desde ningún punto de vista, pero desde ninguno, a no ser que los propietarios de los locales nos dijeran que es en ahí seis meses, ocho, un año sin pagar ardiendo, pero ninguno haría eso. Si la firma Arturo Calle pagara ardiendo, no sería viable jamás en la vida. Entonces la respuesta que tú me solicitas, no te la puedo dar en este momento, porque nos toca mirar a ver si la operación nos da la utilidad, con qué soportar los gastos de pagar personal, administración de los centros comerciales, la administración del personal de oficinas y los servicios públicos, que son alentísimos, los precios de la energía es brutal, y el agua en determinados departamentos o ciudades, también es alta. La situación que está viviendo don Arturo Calle y su compañía es la misma por la que están pasando muchas empresas colombianas e incluso multinacionales que tienen presencia en el país. Pero el granizo le está llegando a todos. En general, yo creo que esta situación fácil, al 90-95% del país, las multinacionales, pues al fin y al cabo, también están soportando dificultades, pero las multinacionales tienen una ventaja muy grande, que yo las quiero mucho, porque les traen a los países gran desarrollo, pero no les va tan mal por una razón, porque producen artículos exclusivos que la gente los tiene que encontrar, quiera o no quiera, gustenle o no les guste y punto. Entonces, no están sometidos a esa situación de la competencia, la palabra ideal. Imagínese usted que la mayoría de los que venden en estos países y en el mundo son productos con una competencia brutal. Ejemplo, ropa. En Colombia hay millones que venden ropa. Así de sencillo. Lo que no hay millones es de productos exclusivos, cuyas marcas yo me reservo. ¿Por qué? Porque me merecen el mayor respeto. Uno de los mayores valores que tiene don Arturo Calle son sus empleados, quienes desde el comienzo de la situación difícil le han acompañado y han venido apoyando desde diferentes frentes la compañía. Los empleados dicen que quieren que el barco que esté en alta mar salga a la orilla ya, que salga a flote, que nos apoyan, que están con nosotros, etc. Nosotros por eso llevamos sin prescindir de un solo empleado. 6.000 es toda la organización. Es que eso, hablar de 6.000, cuando de 6.000 dependen la alimentación de 18 a 20.000 personas diarias, eso es una situación muy, muy, muy confundible y es una situación que a uno pues lo pone bastante, bastante preocupado y esa ha sido nuestra preocupación desde el primer día que cerramos nuestros almacenes. Pero el personal, unos han rebajado voluntariamente sus sueldos o unos no. Yo diría que el 99.99, todos quieren la empresa, todos dicen voluntariamente bájenos esto, ayudamos en esto, hacemos esto, todos están con la empresa, todos han tenido con qué comer, unos con mayor cantidad, otros menos, pero hasta ahora ninguno ha tenido angustia de decir no tengo con quién a comprar una libra de arroz, no, y los hemos apoyado y ahí los tenemos, vamos a esperar a ver que ya se defina la apertura y miraremos. Ahora, si el abrir nuestras ventas no dan para gastos, pues tendremos que tomar alguna decisión, ¿por qué? Porque usted o la toma o la toma, guste o no le guste, si usted no gana con qué págale al personal que hace, no hemos retirado el primero, cuando ya los negocios no den, pues tenemos que tomar decisiones, indudablemente. El amor que don Arturo tiene por su compañía es recíproca al cariño que los colombianos le expresan permanentemente. Entonces, yo entreje la empresa en papeles, jurídicamente, no es mía, pero sentimentalmente es más mía que nunca y es de 50 millones de colombianos que la quieren y quieren a este servidor. Mi mayor vigenza es encontrar 50 millones de seres humanos que quieran a una persona como quieren Arturo Calle y lo recibo con modestia porque soy una persona de familias, como decían nuestros antiguos, distinguida, pues soy una persona muy sencilla, soy una persona que no soy altivo, soy una persona que se te irá excusas cuando me equivoco, no soy una persona engreída, no soy una persona que trate mal a nadie y hay a qué pocos colombianos y lo digo con qué orgullo han querido tanto en este país. Don Arturo Calle envía un mensaje a los empresarios, emprendedores, comerciantes, en este momento tan difícil y en donde muchos se están jugando el todo por el todo. Y no pensemos en la riqueza porque es muy difícil ya ser ricos, ya pueden las personas trabajar y tener alguna comodidad, que sigamos insistiendo porque el país y sus familias los necesitan, que hagamos las cosas bien, que sigamos luchando, que tengamos ese don de la paciencia para seguir adelante y que seamos honrados, es la mayor riqueza del ser humano, y que se hagan querer los unos a los otros como dijo Jesucristo, pero que se convenzan que ya es muy difícil llegar a la cúspide pensando en la riqueza. No, ya hoy en día van a tener ciertas comodidades los que lo logren hacer, etcétera, etcétera, pero ya ricos es muy difícil. Ahora, que cuando tengan cómo ayudarle al prójimo, le tiendan la mano a aquel que nada tiene y que todo lo necesita, que el planeta y el país, Colombia y la tierra donde está este territorio no se ha acabado, no se va a acabar, que tenemos grandes dificultades inmensas y que todos, todos le pidamos a un gobierno cuando vaya a poner unos impuestos impagables, que tengamos el debido respeto de nosotros y hacia las personas que administran justicia, de decirles cuando veamos que un impuesto es impagable, decirle, señor Estado, necesitamos pagar impuestos, pero necesitamos pagar impuestos que podamos llegar a ellos, que no necesitemos ser evasores, pero que digamos cuando no se puede, no se puede, pero que la gente lo diga, pero entonces llegan en un estado, una, dos, tres personas las que sean y dicen esto es así, los impuestos son estos, en las ciudades son estos, Catastro es esto, prediales son estos, los impuestos son estos y nadie dice nada, ¿por qué? porque dicen no, yo qué voy a decir más quién me dedico a evadir, no, no nos volvamos o no sigamos en su mayoría, no sigan, yo no digo no sigamos porque no lo soy y no lo soy y escúcheme porque es la verdad, pero que no tengan que seguir diciendo es que si no evado me quiebro, no, cuando salgan normas que no se pueden cumplir porque son imposibles que salgamos con educación y le digamos a quienes sacan esas normas no se pueden cumplir por esto y esto y esto y la solución es esta y deciden por qué no, pero desgraciadamente en estos países llegan quien sea, llámese el bueno, izquierda, derecha, lo que sea, esto es y punto, no, no podemos tampoco estar saliendo a la calle a hacer manifestaciones pero si cuando veamos injusticias o cosas que no se pueden cumplir nos manifestemos pacíficamente porque de lo contrario va a ser muy difícil. Don Arturo se despide de esta entrevista de la manera que siempre lo ha hecho, sencilla, humilde y con cariño. Y a tu radio escucha y al país en general que no se les olvide que aquí hay un arturo calle que los quiere y que sigue para adelante. Seguiré siempre siendo el mismo, no cambié, no voy a cambiar, no me enseñaron a eso. Gracias a ti y un feliz día para todos. En el sistema INRAI nos sentimos orgullosos de nuestra región, nuestro departamento, nuestro país. Por eso somos la Radio Positiva de Colombia.